Son hermosos y de sabor son exquisitos. No, chiqui, tenés que hacer silencio, de verdad. Hace cara, es lo que quieras, pero hace silencio. Y de sabor son exquisitos, de verdad son riquísimos. Es un sabor muy particular, el pretzel, si no lo probaste, te propongo que lo pruebes porque es muy, muy rico. Y por adentro, ves que son crocantitos, pero a su vez no son duros, o sea, tienen un cuerpo, son pancitos en realidad.